Hola, soy papá y estoy ocupando Mewtwo oscuro. Hola, yo soy Phil y soy Jigglypuff con lazo rosa. Mue, Mewtwo oscuro. Mue… 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡¡De! ¡Ano! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos Pikachu! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Oh, no tú! ¡Oh! ¡Oh, no tú! ¡Oh! ¡Ganó Pikachu! ¡Bum! ¡Se suscribe! ¡Pikachu! ¡De doble de Pikachu! ¡Nos vemos amigos! ¡Bye, bye! ¡Lo veo en el próximo video! ¡Adiós!